Gritaremos el gozo con toda pasión Es el canto que brota de nuestro interior Y hoy venimos a darte el corazón Y no podemos dejar de amarte Dios Este es el tiempo de celebrar Enamorados somos de ti Nuestro corazón revivirá Mientras te alabamos Mientras te alabamos Por tu amor nuestra alma está por estallar Santificanos para contigo estar Y hoy venimos a darte el corazón Y no podemos dejar de amarte Dios Este es el tiempo de celebrar Enamorados somos de ti Nuestro corazón revivirá Mientras te alabamos Mientras te alabamos Oh, 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 oh La hora llegó Este es el lugar Es el momento de alabar Laura llegó, este es el lugar, es el momento de alabar. Oh, 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 oh. Este es el tiempo de celebrar, enamorados somos de ti, nuestro corazón revivirá, mientras te alabamos. Siempre se alabando